Es una máquina vibratoria. Hoy siento que se me mueve hasta el occipusio. Y esto hace que los músculos se contraigan automáticamente. Se contraiga hasta el occipusio. El efecto de cada uno de los músculos. Vas a poder hacer más de 200 ejercicios, Alan, sobre la máquina. Está buenísimo. Ayuda, prepárense ya porque lo que les traigo hoy está buenísimo. Ahí tienen el código en pantalla, ya saben que lo pueden escanear e irse directamente a ese producto que les robe la atención. Vamos a ver. Esto lo hemos tenido en otras oportunidades y se agota cada vez que lo tenemos. Porque si quieres renovar las luces exteriores de tu casa, estas de la marca Atomismart son una opción increíble. Van a iluminar instantáneamente con más de 16 millones de luces el exterior. Vas a poder crear una opción de color, la que más te gusta. Puedes utilizarla también a través de la aplicación gratuita y lo puedes conectar con Alexa o lo puedes conectar con Google. Le puedes establecer los horarios, cambiar las luces, le puedes dar un ambiente, el que quieras. Ahí lo están viendo en pantalla. Mira qué bonito se ve, de verdad que sí. Así es. Además, están fabricados para resistir el exterior. Incluso, quiero decirte que no tienes que cambiar el bombillo. No, tiene hasta 50 mil horas. Así que lo que te vas a ahorrar es una cantidad buena en dinero. Y de dinero, bueno, y de dinero también en el precio para llevarnos, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Normalmente, este par cuesta 180 dólares. Ajá. Está en 72% de descuento. Es decir, que te vas a llevar el par por $49.99. Por $49.99, escanece el código, llévese eso y haga su exterior más bonito en casa. Este juego de maletas. Este juego de viaje, hasta combinas con ella, mira. Mira, combinó hoy con las maletas. Que esto es de la marca Olimpia. Es una marca que tiene más de 40 años en el mercado americano. A petición popular regresa, son inigualables. Escucha esto. Esto no lo rompe nada. Además, la que va en la cabina tiene este compartimiento aquí arriba para que tú puedas meter y sacar el laptop sin tener que abrirla. Tiene un sistema de ruedas que gira 360 con una facilidad. Miren, esto es maravilloso. Oye, suavecito. Ajá. Tiene este gancho, mira, para que tú puedas colocar aquí de repente tu cartera. Ajá. Aquí tiene también, que les voy a decir, este sistema para abrir hasta dos pulgadas. Así tú puedes expandir la maleta. Y quiero que vean la grande porque el bolsillo interno tiene hasta compartimientos. Tú sabes que a veces el bolsillo interno pues no tiene tantos compartimientos. Tiene este cierre aquí y dos para los zapatos. Una maravilla. Ahí le cabe hasta el marido, amiga. Así es. Y para almacenarla, una dentro de la otra ahorras espacios, 700 dólares ese juego de tres maletas. Pero no vamos a pagar eso. Por supuesto, Francisco, 79% de descuento. Lo hay en diferentes colores y se van las 3%, 49.99. Muy bien. Lo que cuesta una maleta. Una maleta, exacto. Una maleta. La maleta, miren esta potencia. Lo voy a prender para que vean la cantidad de vapor que sale de esta plancha a vapor de la marca Conair. Esto es eliminar las arrugas sin esfuerzo. Además, esta placa que tiene aquí en la parte de adelante de cerámica se calienta fuerte y ayuda. Mira, puede ir a planchar aquí si quieres. Vamos a planchar allá. Mira, cuidado con tu mano porque este vapor es candela. No te voy a quemar. Pero mira, tenías una arruguita y mira cómo se va. Miren cómo se va. Las arrugas se van de inmediato. Normalmente esta plancha a vapor turbo cuesta 60 dólares. Ajá. Está en 67% de descuento. Escuchen esto, por favor. Una plancha a vapor con esta potencia, 19.99. Bailecito del ahorro. Esto cuesta normalmente 49 cuando uno la ve en oferta. Ahí está en 19.99. Esto es un lo tengo que tener en mi casa, así que ya sabe usted lo que tiene que hacer. Ahí va, gangazo de locura. Miren, estas carteritas a mí me encantan. Son de cuero vegano, son muy prácticas. El tamaño es perfecto. Lo puedes utilizar crossbody. Además, tiene pantalla para que puedas utilizar tu celular y no tengas que sacarlo de aquí. Puedes marcar, contestar, ver los textos, absolutamente todo. La parte interna también es súper práctica para colocar tus monedas, tus tarjetas, lo que tú quieras. Y miren cómo se ve colgada así crossbody que a mí me encanta. Miren qué cómoda. Se ve bellísima. Y también, mira, hasta súper linda de llevar así como en la manito si quisieras. Ah, también podrías llevarla así. 40 dólares normalmente, 63% de descuento, recuerda que esto es el gangazo de locura, solamente pueden llevar 3 por persona porque está a 15 dólares. 3 por persona. Claro, puedes llevarte hasta 3 porque cuesta solo 15 dólares y es el gangazo de locura, así que aproveche. Está el código en pantalla, vamos a hacer un recap. Un recap, dale, Mónica. Tienen todo esto. Rapidito, tenemos las lámparas, 49.99 para exterior, 149.99 las tres maletas, la plancha, 19.99 y las carteras en tan solo 15 dólares. Y además de estos productos, tenemos muchísimos más en shopunivision.com. Venga, venga, vamos a ver estos productos, recuerden que tienen el código ahí en pantalla, si les interesa, escaneen y vayan directito a hacer su compra. Esto que es... Si quieres cambiar la vajilla, estos platos de la marca Crabble Kids, lo vas a poder hacer de paso. Miren, son súper económicos, incluye 4 platos de estos que son como los pocillos, luego está el otro plato que es el plato de postre o ensalada y están también los platos grandes. Es para 4 personas, hay 2 estilos, el California Palm, que es este que tengo yo con estas palmas, o ese azul, este es perfecto para el verano. Pero el azul que tienes tú en la mano es perfecto para todo el año porque uno lo puede combinar con diferentes colores en la mesa, depende como la vista y se ve maravillosa. Se puede lavar en el lavavajilla, es prácticamente inrompible, o sea que es perfecto para enseñarle a los niñitos a llevar los platos a la mesa sin miedo a que se vaya a partir tu vajilla. ¿Cuánto cuesta? 80 dólares normalmente, 82% de descuento. Se volvieron locos. Nos volvimos locos. 15 dólares. ¿Qué valor? ¿Qué valor se nos quedó? Más que bailecito, me encantó, me encantó. El brinquito, miren, esta aspiradora te la voy a prestar aquí para que la tengas en la mano, es súper potente. Es la mejor opción para aspirar, quiero que pruebes ahí, mira como rápidamente aspira y quiero que vean el detalle de las luces. Quien no ha probado una aspiradora con luz no sabe la cantidad de polvo que tiene en su casa. Es maravilloso aspirar con esa lucecita, es súper potente, tiene 40 minutos completos de aspirada. En cuatro horas carga completa también, la carga recoge hasta el 99% de las partículas, viene con diferentes accesorios. Aquí está. Y sirve para todo tipo de superficie, madera, piso, alfombras, lo que quieras, cuesta 200 dólares. ¡Ay, santísima! No, no, la puedes agarrar, la puedes agarrar, porque te la tengo en 55% de descuento, tan solo 89,99. Bailecito de la hora. Oye, ahora sí me la llevo, me gustó, me gustó muchísimo. Mira que no la tengo a full volumen, mira la potencia que tiene esta bocina de la marca Cobalt Rumble, es ideal para usarla en el patio, es inalámbrica, fíjense, no tiene cable, la puedes cargar, dura hasta cuatro horas sonando. Voy a voltearla a este lado, acaban de ver las luces aquí, pero la voy a girar, porque tiene entrada para micrófono, para los que le gustan cariocas. Ay, cariocas, eso soy yo. Tiene puerto USB, micro SD, tiene auxiliar para poder conectarlas las dos y utilizar música en estéreo, así que esto es una opción perfecta, la puedes usar en exterior, en exterior, mira lo que pesa, mira, para ir a la playa. Señores, no pesa nada, mira, mira, dura cuatro horas. ¿Cuánto cuesta? Dos dólares normalmente, 100 dólares, pero... Escuchen esto, 80% de descuento, $19.99. ¡Bailecito del ahorro! Oye, un 80% de descuento, oye, Mónica, de verdad, que hoy se pasaron, aquí va el saltico. Aquí va el saltico del ahorro, porque no existe época del año para cuidarse, ni tampoco edad, hay que empezar ya. Y este dúo dinámico de la marca Cortex Beauty les va a ayudar, porque es de ácido hialurónico. Ajá. El ácido hialurónico inyecta agua a tu cara, a tu piel, y esto tiene la crema hidratante, mira, que de paso tiene esta manera de sacar la cremita, que a mí me encanta, porque no se contamina. ¡Ay, me encanta! ¿Cuánto cuesta? Para el borde de los ojitos, las líneas y las arrugas de expresión. Normalmente cuesta $158 dólares. Está en 81% de descuento. ¿Cuánto está, Francisca? Eso es de $29.99. ¡Ay, está en el saltico del ahorro! Muy bien. Shopunivision.com, aprovechen estas súper ofertas, recuerden que en mi página no solamente tenemos esto, tenemos mucho más para ustedes a buenos precios. A veces, y lo digo por experiencia propia, yo tengo reducción de busto y uno siempre anda con esa vergüenza de que a uno no le vean las cicatrices, si la cicatriz viene con queloide, que cambia de color. ¿Cómo estas skin care puede ayudar a todas esas personas que están quizás un poco acomplejadas por sus cicatrices? Bueno, yo creo que todas estamos acomplejadas de nuestras cicatrices y las queremos esconder, pero eso es lo peor que puedes hacer para la cicatriz. Es una piel muy frágil, muy diferente, muy seca y necesita hasta más ayuda que la otra piel. Entonces, con estas que ves que es una línea de productos específicamente hecha para las cicatrices, para todas las necesidades de esa piel. Y viene con tres pasos que es importantísimo, el limpiador, el suero y la mascarilla y eso completamente te va a transformar las cicatrices viejas y también las nuevas. Miren, estábamos viendo before and after, antes y después de cicatrices y los cambios tan radicales que se logran con este sistema. Háblanos un poco del sistema y del paso a paso. Sí, bueno, primeramente el limpiador es fundamental en las cicatrices, la tienes que limpiar y preparar. Esto también ayuda a alisar la cicatriz. Luego le pones... ¿Qué es esta? ¿Qué es que el mas... es como un masajeador? Es un masajeador, sí. Me lo voy a ir colocando aquí para que lo vean. Ok, después de limpiar y masajear con esto, ¿verdad? Mañana y noche. Sí, si puedes dos veces al día y en cuatro semanas vas a ver la transformación de sus cicatrices. Ok, lo retiras después y lo limpias, sí, el segundo paso es el suero. Este es el producto estrella que tiene todos los ingredientes, esto quita manchas, te va a aclarar la cicatriz, lo oscuro, de la cicatriz, lo negro, lo rojo. Es importantísimo, esto absorbe a la piel, espectacular. Estabas diciendo que esto cuando hablas de manchas, incluso para las cicatrices de acné funcionan, para las de quemadura. Cirugías, quemaduras, accidentes, acné, en todo tipo de cicatriz y para la cara y también el cuerpo. Ok, este es entonces el serum. Y luego viene este tercer paso. La mascarilla. Es una mascarilla de silicona, esto taliza la cicatriz, te la suaviza, pero además crea el environment ideal para que tu cicatriz se pueda sanar y estar en su mejor estado. ¿Alguna edad, por ejemplo, para poder utilizarla? Desde los dos años hasta los 150. O sea, para todas las edades funciona y en todo tipo de piel, de todos tonos, de todas edades, de cualquier textura, es impresionante el resultado. ¿Y no importa cuánto tiempo tenga la cicatriz? Ay, no, esto es lo que más me gusta, las cicatrices de 40 a 50 años transformadas cuando usas esto. Lo visual, pero también la sensación de incomodidad. Shopunivision.com, el código les va a aparecer en pantalla, está a 50% de descuento. Este kit completo que tiene los tres pasos y el que compra estos tres, el kit, ¿qué viene? Hoy viene con el kit para viajeros, entonces el tamaño perfecto para meter a tu maleta, a tu bolsa. Miren qué chiquititos están, están aquí y esto lo vas a poder llevar en tu maleta si no te vas a poder saltar ni un solo día del tratamiento de tu cicatriz. Normalmente cuesta 135 dólares, este kit completo está a 50% de descuento por tiempo limitado en 67.49, pero también tienes la posibilidad de comprarlo por separado. Sí, si quieres comprar productos individuales, aquí tienes el aceite limpiador y también el producto estrella, el suero que lo hace todo. Sí, por ejemplo, el suero solo, ¿funciona utilizando el suero solo? Sí, siempre límpiate la cicatriz primero, pero funciona súper bien si quieres algo rápido y fácil. Pero si quieres verdaderamente la transformación más dramática, te recomiendo los tres pasos. Recuerda, de 135 dólares, 50% de descuento, va a quedar en 67.49. Voy con esta, mira, las sesiones de depilación son costosísimas en los spas, normalmente cuestan entre 95 y 500 dólares y esta máquina, McKenzie, está en 49% de descuento. Miren, hago esto y no necesito utilizar lentes tampoco. Es lo que te iba a decir porque la volteé a ver y dije, ay ya, nanita. Tiene un sistema que protege tu vista, así que la puedes utilizar sin tener protección en los ojos, va a eliminar el vello deseado desde raíz sin dañar la piel. Además, quiero decirte que va a ayudarte también con las manchas del acné, del envejecimiento, del sol, si lo utilizas en tiempo prolongado. El precio de esta máquina, atención, porque normalmente cuesta 99 dólares, está en 49% de descuento, tan solo 49.99. ¡Guau! Vamos muy bien, la mitad de precio, señores. Y ya tres, cuatro semanas empiezas a ver resultados. Buenísimo. Huele a cafecito recién colado de las mañanas. Mira, esta máquina de la marca Cuisiner, que ya la marca habla por sí sola, prepara 12 tazas de café. Pero, ¿qué tiene de bueno? Primero, que es como inteligente. Tú la puedes programar para que a la hora que tú te levantes, cuatro de la mañana, empiece a colar el cafecito. Además, mantiene dos horas caliente el café después de haberlo hecho. La buenísimo eso. También tiene una función en donde la máquina se apaga sola después de dos horas para no tener la máquina prendida. Viene con su filtro en la parte de adentro, su cosita para colocar el café y disfrutar un café rico de la mañana. Cuesta 150 dólares normalmente, 67% de descuento. La máquina se va en 49, 99. ¡Qué belleza! ¿Dónde encontramos todas estas gangas, mi Mónica? Lo encuentro en shopunivision.com. Lista para volar. Con las ofertas voy a aprender esto rápidamente. Tengo un modelo hoy maravilloso. Ahí está el código. Súper entrenado que le encanta hacer ejercicio. Véngase para acá. Ahí me pasaba. ¿Qué hago aquí? Te puedes montar aquí arriba. O sea, pongo aquí un pie. Ponga ahí un pie. Pongo el otro acá. ¡Ájale! Correcto. ¿Y esto se hace aquí? ¿Qué haces acá? Es una máquina vibratoria. Hoy siento que se me mueve hasta el occipusio. Y esto hace que los músculos se contraigan automáticamente. Se contraigan hasta el occipusio. Me está contraído. El efecto de cada uno de los músculos. Vas a poder hacer más de 200 ejercicios, Alan, sobre la máquina. Está buenísimo. Ayuda con la circunción. Aprieta. Aprieta. Señora, señor, no le voy a decir, pero las pompas se me mueven así como el chaca, chaca. A ver. Además, traes. Mira, mira, no, mira, mira, mira. Si ni tienes. Mira, mira cómo se mueve. Levántale. Ahí, levántale. Viene también con bandas. Mira, 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 mira. Todavía más el ejercicio. Mira, oye, pero sí se mueve todo. Está muy bien. A ver, Mónica, viene todo eso. Bandas, bandas, las mancuernas para hacer tríceps. Trae también una manta para hacer como especie de reflexología. Y quiero que hagas esto. Oye, la lonja también se te mueve sabroso. Bájate, bájate. Ven, bájate. No manches. Dale, dale. No, ese ya te los paso a ti. No, dale. Que se te mueva todo. No hay one, one. Espera, fuera. Cuesta normalmente $399 dólares. Está en 75% de descuento, así que se va en $99,99. Se te mueve la cabeza. Se te mueve la cabeza. Mira, los cachetes. Mira cómo se le mueve el cachete. Se me mueve. El cachete se le mueve. ¿Cuánto, Mónica? $99,99. $300 dólares. ¿Cuánto, cuánto? $99,99. Estas son las favoritas de Carla. Esto es como si hubiese dormido 10 horas. Deberían de ver en maquillaje a las 5 de la mañana. Están todas las maquillistas. Está Carla, está Jessie. Están todos con estas. Con los parchesitos porque elimina la inflamación, ayuda con las líneas de presión, con los círculos oscuros. Y además quiero decirles, esta oferta son dos cajitas, dos cajitas en esta oferta. Es decir, cada par de parches les va a salir en 33 centavos. ¿Qué? Normalmente cuesta $70 dólares. Está en 71% de descuento. Tan solo 60 parches en $19,99. ¿Cuánto te las tienes que dejar? $19,99. ¿Y se pueden reusar o no? No, lo tiras para tacaño. No, esta. Alan, que se la pasa de vacaciones. Mira, mira. Oye, el tamaño, pero lo más impresionante es esto, ¿no, Carla? Sí. Miren dónde cabe. Miren, aquí cabe para guardarla. Tiene con la bomba incluida. Es que eso es lo increíble. Perdón que yo la presuma. Es que uno piensa, ay, oye, la bomba, qué flojera, hay que meterle. Ya viene incluida la bomba. 90 segundos para inflar, 90 segundos para desinflar. O sea, a mí la bomba infla y desinfla. Correcto. Tamaño. Te voy a desinflar. Vale, desinflame. A ver, Carla. $175 dólares cuesta. Está en 66% de descuento. Y la deflation. $59,99. Un colchón King. No manches de esto. Buenísimo. ¿Me vas a decir? ¿Me lo incluye? ¿Qué le desinflé? ¡Lo estoy desinflando! Estoy desinflando. No me lo desinflame. ¡Ah, ya se volvió a desinflarme! $59,99 entrando a shopping.com va a poder. ¡Me estoy desinflando! Es una maravilla. Mire, mire, ya se me quitaron todas las ojeras. Tengo 22 años. ¡Ya se me quitó! ¡Ya me desinflé! ¡Ya me desinflé! ¡Estás desinflando! ¡Ah!